Las imágenes hoy en día siguen guardadas en algunos archivos y son imágenes bien fuertes. Es lamentable, ningún partido de fútbol tiene que terminar en estas condiciones. Es un ejemplo de cuando las reacciones llegan a niveles asombrosos. Saltó un muchacho a golpear, hubo una pequeña pelea con un par de jugadores de Caracas. Y ahí arrancó todo. TITULARES MÁS IMPORTANTES El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, recorrió por tercer día consecutivo el estado Vargas. El presidente electo de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció este sábado 16 de diciembre el nombramiento del general Colin Powell. El Ministerio de Sanidad bávaro informó ayer sábado que ha sido detectada en el Estado Federado de Baviera, en sur de Alemania, una segunda red posiblemente afectada por encefalopatía espontiforme bovina. Deportes El Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club definirán esta tarde el campeón de la Copa República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 4 de la tarde, en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. El cuadro capitalino llega a San Cristóbal con la ventaja de haber ganado el partido de ida de la gran final, dos goles a uno, por lo que el carrusel aurinegro aspira a dar vuelta el resultado y coronarse en casa con el apoyo de su público. El Deportivo de la Copa República Bávaro La rivalidad de Tachiracaraca es una buena rivalidad, una rivalidad mediática que a través de los años ha venido agarrando fuerza entre la gente del fútbol, es la máxima expresión en este momento de nuestro país. Hoy Tachiracaraca representa un duelo importante que puede salvar hasta un torneo ganándole al rival, le hace bien al fútbol banzolano, siempre y cuando controlemos un poco lo que es la inseguridad. Ante la ausencia de los grandes clásicos de Marítimo, Marítimo Tachira, portuguesa estudiantes, bueno apareció la figura de Caracas como un equipo ganador, como un equipo para la pelea de los títulos y claro, empieza después de los años 90, empieza esta rivalidad. La rivalidad entre Tachira y Caracas fue creciente, más reciente, porque recordemos que en los primeros tiempos al equipo de la capital lo iban a ver los parientes, la gente vinculada a laboratorios Vargas, incluso cuando jugaban en la capital era visitante en su propia ciudad, por lo que significaba Tachira en aquel momento para su estado y para el país. Pero en los 90 los resultados hicieron que todos, y en particular en San Cristóbal, quisieran ganarle al Caracas. Y tanto Aurinegros como Rojos han tenido una continuidad que muchos otros no tuvieron, sino que han estado en general casi todos los años peleando campeonatos. Después pasó a ser algunos partidos entre sí que tenían un sabor especial. Fíjate que los jugadores del Caracas están acostumbrados a tener las tribunas vacías y para ellos era un orgullo. Incluso sacaban las fotos cuando iban a Pueblo Nuevo para que se viera ese marco de traje, quien no lo tenían. Creo que una vez que se enfrentan es el partido más importante de todos, independientemente de cómo van. Si llegan a estar los dos peleando algo, más todavía. Para mí no es un clásico. Para mí el clásico de Tachira existió, porque ya no existe, que era contra estudiantes de Meria. Cuando verdaderamente se le podía llamar clásico, tenía muchos aspectos, por decirlo así. Tenía una hinchada, tenía un equipo que no estaba peleando descenso, sino estaba en punta. Y era un clásico donde movilizábamos la ciudad de San Cristóbal hacia la parte de Meria. Carros particulares, autobuses. Era un clásico donde habían dos hinchadas. En cambio, el clásico de Tachira Caracas fue más de 20 años en un equipo que no viene a Pueblo Nuevo. El equipo viene, pero su hinchada no. Una hinchada que viene para Pueblo Nuevo y vienen dos buses, hace como dos, diez buses, ocho buses de hace como dos años. Bueno, pues un clásico significa tener dos hinchadas, un clásico significa que la gente lo sienta total. Aquí no, aquí hay un pueblo que unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero es el clásico moderno que lo aúpan, por decirlo así, los medios de comunicación. El verdadero clásico del fútbol venezolano es el de Estudiantes Táchira. Es el clásico de pasión, el clásico... Pero Estudiantes ha venido perdiendo el protagonismo y entonces el protagonismo lo toma Caracas. Caracas toma el protagonismo porque es un equipo que ha venido ganando títulos. Táchira es un equipo que tiene función en todo el país, en todo el país. Caracas lo tiene en su capital, que lleva mucha gente al estadio. Entonces son dos equipos, siendo alguna de más pasión en este país. El venezolano está copiando actitudes de otros países en el ámbito futbolístico, donde las gradas a veces no se pueden mezclar los aficionados y esas cosas. Y creo que sin ir tan lejos podemos agarrar el béisbol como ejemplo. Que un Caracas magallanes no puede ir tranquilo en cierta forma a ver un partido y compartir hasta con amigos que son del equipo rival. Y en verdad se ve la esencia del juego. Claro que el fútbol es un deporte de más contacto y puede causar un poquito más de ira o sentimiento de injusticia en el fanático. Y tal vez le hace sentir eso como un derecho o una capacidad de expresar con medios violentos los sentimientos. El clásico se basa en la rivalidad. No pasa porque haya equipos que estén en la misma ciudad, sino algo que se comente más allá del campo. Que esa rivalidad exista de lunes a viernes entre los hinchas. Evidentemente cuando pasa entre equipos de una misma ciudad y también se vive así durante toda la semana, sin duda es un clásico. Este es particular porque es a nivel nacional. La parte de la denominación la puedes hacer a través de la historia. No es una cuestión de un día. Hoy no se puede, por ejemplo, poner a Lara, ser el clásico con Táchira porque los dos van primero. Si no hay una serie de consecuencias que llevan a eso. El equipo más ganador es Caracas que tiene 11 títulos y Táchira tiene 7. Entonces hay una pelea ahí para ver si se acortan las distancias. Pero a nivel de fútbol, a nivel de todo eso, creo que significa muchas cosas para cualquiera de los dos, ganar o perder. En la medida en que los equipos van creciendo y la rivalidad se va acentuando en algunos sectores de la población. Y en este caso es la capital contra la provincia. O la provincia contra la capital. Y yo creo que son elementos de historia, de cultura, que se van uniendo para que vayan naciendo estas rivalidades dentro de los sanos, dentro de los deportivos. Existe sin duda alguna esa rivalidad del caraqueño y lo que somos del interior del país. Sin duda alguna que existe, claro. Cuando jugaba yo rápidamente, no tiene nada que ver el caso, el guan con el Caracas también en la tribuna había. Había una pasión difícil de controlar porque venía el caraqueño, porque venía el maracucho. Y bueno, nosotros los andinos también, es así. O sea, es la vía social, no pasa en los futbolísticos, sino pasa en todo. Creo que desde la quema del autobús, desde el 17 de diciembre del año 2000, se ha acentuado un poco más y cada día la rivalidad, así no está en juego nada en ese partido, la rivalidad siempre va a estar marcada porque ha sido en los últimos años el clásico del fútbol, sobre todo en la parte mediática. Gracias. 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 Maracas empata el partido. Juan García comienza a dar la vuelta de rodillas. Gracias. Algo que a la afición no le gustó, es algo normal que un jugador tenga una creencia y tenga una forma particular de celebrar y bueno la gente lo vio como una ofensa, la gente lo vio como una burla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Caracas? Tú, la vida de suena, la tuya, la tuya... Yo lo que recuerdo es que un jugador del Caracas salió a gritar el gol o cuando del ז el torneo, la copa, fueron hacia la tribuna. No hacia la tribuna, sino como que cantando. Saltó un muchacho a golpear, hubo una pequeña pelea con un par de jugadores de Caracas y ahí arrancó todo. ese día había conseguido un título con el caracas y tengo como como promesa que siempre doy la vuelta de rodillas yo creo que hubo dos errores en esto uno unos muchachos novatos del caracas que pretendieron venir a celebrar en el centro del campo eso es novatería no lo voy a decir que lo hicieron de mala fe sino no batalla quisieron venir a celebrar en la cara de uno mucha gente me criticó objeto de muchas críticas pero quiero que sepan que entiendan que no lo hice de manera de burlarme ni nada siempre lo hago cuando salgo campeón en algún club y lo hizo eso fue en el arco aquel entonces un niño muchacho parece que aparentemente lo golpeó claro yo estaba pagando la promesa de rodillas dándole la vuelta al campo y no me percaté que venía un fanático del ahora y negro a golpearme pequeño se percató de eso y fue mi defensa pequeño rondón reaccionó en defensa de su compañero ahí se armó un lío bárbaro cuando el fanático está llegando a mí pequeño lógicamente pensó que me iba a golpear y él salió en mi defensa lo cual le agradezco y golpeó al fanático no lo veo como un error porque estaba defendiendo un compañero que en ese momento estaba haciendo una una actitud que siempre hace cuando gana el campeonato que fue Juan García se arrodilló y la gente lo tomó a mal de repente no lo hizo de la mejor manera pero bueno lo hizo como él lo creyó justo en ese momento y a raíz de ese percance dentro de la cancha pues se vinieron todos los fanáticos al se tiraron todos al terreno de juego habían efectivos policiales pero era mucha la demanda de fanáticos para la cantidad de policía obviamente ya ellos no tenían que estar en el campo nosotros teníamos que haber celebrado como nosotros quisiéramos pero nosotros tuvimos la dicha de que ninguno salió golpeado ninguno salió dañado nada más cosas materiales que se recuperaron con el transcurrir del tiempo con la gente que invadió la cancha que tomó el control de la situación con la policía retrocediendo los jugadores Caracas cuidándose y guardándose en su vestuario se tumba la cerca se mete y la policía ayuda no pueden con la afición se baja casi toda la tribuna de la popular central y es cuando vienen los problemas dos o tres explotan y vienen la secuela de los demás por ejemplo en Estados Unidos se presta mucho cuando hacen las colas para entrar a una oferta de una tienda que muere gente porque les pasan por encima y quieren entrar entonces eso es porque hay un desespero y ese desespero se va contagiando contagiando con la gente de atrás y entonces viene la avalanche ¡Gracias! Fue la forma de descargar una rabia que en ese momento estaba totalmente descontrolada y recuerdo incluso la transmisión radial que llegaba a Caracas, la descripción incluso con el mismo Guillermo Valentiner en la cabina describiendo que en ese momento estaban incendiando el autobús. Y cuando bajó esa tribuna, bueno, ya no hubo quien lo parara, no había suficientes policías, no había policías capacitados para... Los policías se sorprendieron porque no sabían, no habían estado nunca en un evento así. En ese momento no estaban estas tribunas, el autobús se movió hacia la cancha, lo movieron hacia la cancha y después de moverlo y ponerlo cerca del arco, a alguien se le ocurrió tirarle alguna... No sé si fue un papel o algo prendido, fuego y se prendió fuego todo el autobús. Música Música Y bueno, en ese momento todo era vulnerable para los fanáticos. Nada les hacía resistencia porque eran demasiados contra muy pocos. Nosotros, gracias a Dios, nos dio tiempo de poder llegar al camerino y desde adentro pudimos ver de la manera como fueron agresivos con el autobús. Bueno, de hecho hasta lo incendiaron, así que se podrá imaginar lo que fue ese día. Sí, esa decisión se tomó porque ya estaban los ánimos caldeados, ya todos tenían, como decir, la sangre hirviendo. Y fueron como, me acuerdo ese día que fueron como dos o tres personas que dijeron, mira, ahí está el bus del Caracas. Yo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Yo estaba ahí sentado en la banca y no lo podía entender. Cómo festejábamos un grupito muy menor, festejaba eso. Porque la barra del Táchira es diferente a todas por cómo canta. Yo lo viví con 40.000 personas durante siete partidos. Estaba dentro del vestuario y escuchaba cómo cantaban y se me ponía la piel transformada de esa alegría, de ese entusiasmo. Esa es la diferencia que tiene el frántico de Táchira. Y aquella tarde, no, aquella tarde hubo confusión, nos equivocamos porque nos equivocamos. Y nos fuimos hasta allá y se montó este señor, un joven, y lo prendió, lo metió hasta el gramado y normal. Eso pasó como cuando uno a una fiesta y le caía a palo una piñata y empezamos a darle palo y a quemarlo y a vaciar las maletas. Nosotros fuimos hacia aquel sector con un grupo de gente, salimos de la transmisión, fuimos para allá. Y era un miedo total y una expectativa de ver qué iba a pasar y nosotros veíamos como la gente, los fanáticos le iban allá y se sacaban las cosas del autobús, los bolsos del Caracas, los jugadores del Caracas escondidos en el camerino con toda su gente. Y nosotros estábamos extrañados también de la reacción de la gente que yo sé que se perdió la copa, pero no era para tanto. Yo creo que era para aceptar la derrota, porque fue un empate que tenía sabor a la derrota y se les perdió la copa. Pero sí la pasamos muy mal, realmente tuvimos miedo, un momento que tuvimos miedo, tenía la familia en la tribuna, no sabía qué le había pasado, tenían los niños chiquitos. Hubo cómo controlar, se escapó de las manos a todos y fue lamentable sin duda alguna, no nos podemos alegrar para nada. Fuera que sea nuestro rival, nuestro archirrival, no nos podemos alegrar porque la mejor manera de ganarle a tu rival es ganándole en la cancha. Hoy me da risa, pero pasamos momentos de mucha tensión. Estábamos muy preocupados y para qué te digo que no, sí, sí, teníamos mucho miedo de lo que podía pasar. De hecho, después del partido, dos horas después, fue que pudimos salir del estadio y tuvimos que salir escondidos en un camión de la Guardia Nacional que nos resguardó. Seguramente si ellos se hubiesen enterado que nosotros íbamos ahí adentro, hubiésemos sido víctimas también de agresiones. Había que crear las condiciones para sacar a los jugadores, no los podíamos exponer porque, bueno, yo en ese momento era la directora de Deportes del Estado. Nos tuvimos que ir en una camioneta cerrada, que creo que era la camioneta de sonido, de llevar los equipos de sonido, porque afuera estaba la gente esperando. Éramos 30 porque estaba el papá del zurdo roja, la madre, nos tuvimos que montar en esa camioneta cerrada, cerrar la puerta y salir. El doctor Valentiner dejó todo eso, me dejó todo eso a mí, me dijo, profe, encárguese porque a mí me va a sacar el gobernador. Y lo sacó el gobernador y, bueno, me dijo, las decisiones que tome usted son las que hay que tomar. Y nos fuimos en ese camión, con esa cava y, bueno, llegamos al hotel, no hubo ningún tipo de problema, salvo algunas piedras aquí en la puerta, pero la pasamos mal. Sí recuerdo bien que el equipo, el camión donde se cargaba el sonido, bueno, fue utilizado, grandes patrullas de la policía con seguridad para sacar, ¿verdad? La gente, no podíamos sacar el auto del Caracas porque lo habían quemado, teníamos que llevar en algo, en algún transporte, jugadores, entonces, bueno, esa historia pasó ahí y, bueno, no. Bastante frustrante, viste, te sentiste un poco apañado por el triunfo en ese momento, no dejaron que lo dijéramos como merecíamos un campeón, como se hace en otros países que el campeón celebra también, está tranquilo. Fue dramático, algo que ojalá no se vuelva a vivir, que sirva como lección, pero es un ejemplo de cuando las reacciones llegan a niveles asombrosos. Fue anecdótico, no murió nadie, no sufrió nadie, pero creo que sí fue algo que marcó un poco, como anécdota marcó un poco lo que eran estos enfrentamientos entre Táchira y Caracas. Los jugadores de Táchira también participaron en ese momento y trataron de calmar a la gente. Claro, lo del autobús fue imposible, el hecho de que no lo pudieron salvar, pero las imágenes hoy en día siguen guardadas en algunos archivos y son imágenes bien fuertes. Fue el momento, yo creo que si la gente señala a Alexander Rondón como un culpable, le pido bastante disculpas de corazón. No lo traté así, yo creo que me conocen en la cancha y me conocen que soy bastante fuerte en mi carácter, pero como lo dije una vez cuando llegué a otro equipo, que si tengo que defenderlo así cuando llegué a Táchira, si defendía así la camiseta del Caracas en ese momento, por supuesto que la camiseta del Táchira también la defendería por un compañero y por él, y por el club, como lo hice en ese momento. No es la imagen de un pueblo, porque no sucedió más nada. Caracas lo dejó así, Táchira trató de mejorar, hubo mucho respeto, pero sí sirvió. ¿Qué es lo que sí nos dolía? Que ese no es el pueblo del Táchira, todos sabemos que no es. Es un pueblo firme que pelea lo suyo, pero no se pasa de esa forma de la raya. Y por 20 personas, no creo que hayan pasado más. Recordemos que en un estadio van familia, y eso no es un buen ejemplo para un muchacho que va creciendo como fanático. Gracias. 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 Hicieron un estudio que los policías que estaban en las calles resguardando los húlicas y todo eso, hicieron un estudio que en unos sectores los policías no llevaban ningún armamento agresivo, solo un uniforme, correo, chemis, pantalón, pero que la gente supiera que había seguridad, pero sin armamento ni rolo, ni spray, ni pistolas, ni nada. Y en los lugares donde había más policías con instrumentos de violencia fue donde hubo más violencia. Bueno, con mucho control de seguridad, revisar los fanáticos, evitar alcohol, evitar estupefacientes, que haya mucho control de la seguridad interna del estadio, la seguridad privada, los organismos del estado que controlen y que el aficionado entiende y que se culturice, que el fútbol es una fiesta deportiva, no es una guerra. Lo que te puedo decir es que nos costó muchísimo tener escenarios como los que tenemos hoy en día, de primer nivel, y no podemos por un resultado tomar la justicia por la mano de cada quien, o de un grupo de fanáticos de ciertos determinados equipos. No es la manera, creo que tenemos que tomar conciencia y recordar que dentro de un escenario deportivo no nada más están los jugadores y los fanáticos, también hay familias, hay niños. No sé si quedamos marcados porque son momentos de violencia que son lunares, que después se aprendió, que después se corrigió. ¡Muchas gracias! Y por suerte creo que fue un momento de reflexión para el fanático. Vuelvo a repetir, la mejor manera de protestar es cantando. Y los equipos en duelo, cuando hay competencia, la mejor manera de protestar es ganando los partidos. No hay otra, no conozco otra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!